Buenas tardes, me gusta tenerlos nuevamente. Este es el cuarto y último webinar que vamos a tener del tema psicología educativa online. José Caixa nos ha venido hablando muchísimas cosas importantes a lo largo de estos cuatro encuentros que hemos tenido con él en torno a lo que es psicología educativa. Hoy vamos a aprender el último tema, el último tema que él va a tratar está relacionado a todos los temas han venido vinculados. Empezamos el primer día aprendiendo acerca del respeto y cómo este respeto debe iniciar en mí para poder transmitir este respeto a los demás y así ser el pilar fundamental para todos los valores que tenemos que practicar como seres humanos. En el día dos aprendimos acerca de la violencia psicológica en entornos virtuales, cómo se da, cuál es esta violencia más frecuente, cuáles son los datos más frecuentes que como docentes debemos tener en cuenta y cómo darnos, cómo poder poner atención a esos pequeños detalles, a esas pequeñas pistas que nuestros estudiantes nos van dando día a día para pedir ayuda. En el tercer encuentro tratamos acerca de, perdón, está un poquito lenta la conexión, hablamos acerca de cómo combatir las emociones negativas en aulas virtuales. Aquí José nos dio muchos tips para saber cómo actuar en este caso y como docentes poder salir adelante dentro de nuestro trabajo diario. Y hoy vamos a hablar acerca de las cuatro caras de la autoestima del estudiante virtual. Este es un tema que no puede perderse ningún minuto, así es que vamos a tomar mucha atención. Recuerden que aún pueden acceder a la certificación académica que les otorga Poli Estudios y la Universidad de Indioamérica, la misma que pueden utilizar para realizar ascensos profesionales, para participar en el concurso de méritos de oposición del Ministerio de Educación y para su crecimiento personal, profesional y social. Para poder acceder a la certificación pueden hacerlo a través de un depósito o una transferencia a la cuenta corriente de Produbanco número 0200-523-5711 a nombre de Formación Continua Poli Estudios por Polinet S.A. El número de RUC 179-274-1742-001. Tenemos la certificación global. Esta cuesta 20 dólares. Y si ustedes prefieren una certificación diaria porque se perdieron algún webinar de José y solamente necesitan la certificación del día de hoy, pueden hacerlo con el depósito o la transferencia de 5 dólares a la misma cuenta o visitar nuestra página de Facebook. Aquí podrán encontrar toda la información acerca del webinar y también los links de pago para que lo hagan de manera digital. En cuanto a la metodología de trabajo que vamos a manejar el día de hoy, en primer lugar debes visitar la fanpage de Formación Continua Poli Estudios. Aquí estamos transmitiendo en vivo la capacitación de José. Debes ir comentando tres comentarios durante la videoconferencia y nosotros vamos a tomar estos comentarios como constancia de tu asistencia. Te pedimos también que compartas este webinar con un grupo de amigos para que nosotros podamos llegar a más lugares, a más docentes y nuestro conocimiento pueda ayudar a más personas. Sin perder más tiempo, demos la bienvenida a José para que pueda dar inicio a su presentación. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes con todos, esperando que se encuentren muy bien. Como ya se mencionó anteriormente, este es nuestro cuarto webinar en el cual vamos a tratar sobre la autoestima. Por favor, si es que me ayudas para poder compartir mi presentación, por favor. Ya te activo, un momentito, por favor. Ya, entonces, como se dijo anteriormente, los tres webinars que nos acompañaron eran para nosotros tomar en cuenta los puntos que se deben trabajar, que se deben trabajar para nosotros realizar nuestra actividad de la mejor manera. Entonces, este último webinar lo que va a tratar son las cuatro caras de la autoestima que según diferentes autores han presentado, es muy importante trabajar en el autoestima, en el bienestar personal que tienen todos nuestros estudiantes, porque cuando ellos se sienten bien, cuando nosotros nos sentimos bien, vamos a responder de la mejor manera en la parte académica. Entonces, recordar que nosotros no podemos dividir la parte sentimental, la parte física, la parte emocional, de cómo nosotros rendimos académicamente. Entonces, es importante nosotros, y como estamos viendo en el currículum que estamos viviendo actualmente, el currículum priorizado, se basa bastante en esto de la contención emocional. Entonces, está bajado las destrezas, está bajado lo que compete al ámbito académico, para nosotros también realizar esta parte emocional, esta parte emocional que tiene mucho que ver con nuestra... Listo, José, puedes compartir. Ya, muchas gracias. Entonces, esta parte emocional tiene mucho que ver con lo que nosotros tratamos, trabajamos y conocemos a nuestros estudiantes, y eso nos da un plus a nosotros como educadores. Entonces, en esta noche les voy a presentar las cuatro caras de la autoestima que se va a trabajar, y nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir caracterizando con nuestros estudiantes. Estos tipos de autoestima o estas cuatro vértices que se presentan son la parte física, la parte mental, la parte espiritual y la parte social. Esto ya vamos a tratar a continuación. Mientras tanto, vamos a ver un preámbulo de toda la parte que se tiene que trabajar para luego llegar a estos tipos de autoestima y ver cómo nosotros nos podemos identificar cuando tenemos una buena autoestima con tres parámetros esenciales, que no son los tres parámetros únicos que nosotros podemos manifestar, sino son muchos más. Conocer, como nosotros sabemos, si es que no nos conocemos, no vamos a saber hasta dónde podemos llegar, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos, cómo soy yo físicamente, qué parte son las que más le agradan a los demás, qué parte es la que más me agrada a mí, qué parte es la que me va a potenciar en mi vida profesional, en mi vida estudiantil. Entonces, conocerme de todos los aspectos me va a ayudar a que no sea fácil o no sea tan vulnerable a las críticas. Entonces, una cosa es que me afecten las críticas de los demás, otra cosa es que los demás me estén dando recomendaciones para mejorar mi estilo de vida, para mejorar cómo me estoy, cómo estoy comportando. Entonces, eso tenemos que tener muy claro. No es que no vamos a aceptar ninguna crítica, consejos de que ya quedamos, que nuestros padres van a ser los que nos den nuestros mejores consejos, porque son las personas que siempre van a estar en las buenas y en las malas. Y ahorita los adolescentes siempre van a tomar a mal todos los consejos que se les dé, porque piensan que estamos en contra. Entonces, de a poco hacerles caer en conciencia que esto es algo ilógico que ellos están imaginando y que lo único que nosotros queremos es que no cometan los mismos errores que se han podido cometer otras personas y caer en algunas acciones indebidas y sacar el máximo provecho de cada uno. Por eso es muy importante conocernos, conocernos cada uno, conocer a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes desde edades muy tempranas que se vayan conociendo. La conciencia del autoestima hace que el individuo se cuide, se preserve y no actúe hacia la autodestrucción física, mental, moral o de cualquier tipo. Entonces, el autoestima es la base, la base para nosotros seguir mejorando. Entonces, nosotros, si es que nosotros le decimos esto a nuestros estudiantes que es para que no te autodestruyas, ellos van a pensar que nosotros estamos mal, que estamos equivocados, que ellos no quieren nada malo para ellos, pero les vamos a hacer caer en cuenta algunas actividades que ellos pueden realizar que no básicamente les va a determinar o se van a autodestruir en dos, en tres días, sino que esto es paulatín. Entonces, el cuerpo de un estudiante adolescente, de un niño, puede aguantar bastantes cosas, pero ya cuando va pasando los años, esto va mermando. Entonces, la autodestrucción física, y hay estudiantes que están en consumo de alcohol, consumo de sustancias, no duermen lo suficiente, pasan jugando videojuegos todo el día, no comen bien, solo comida chatarra, no están leyendo, no tienen valores. Entonces, estas partes son las que aquí se está determinando como autodestrucción. ¿Por qué? Porque ellos mismos se están realizando. Y esto, como nosotros sabemos, si es que esto no hay alguien que les diga, ya sabes que en esta parte estás mal, debemos cambiar, eso no te está beneficiando, entonces ellos también necesitan nuestra guía. Entonces, los papitos a veces les han dejado pasar estas cosas por no tener problemas, por falta de tiempo, porque están trabajando, pero nosotros podemos dar esta guía que va a ser muy valiosa para nuestros estudiantes. Entonces, la confianza, la confianza es primordial, la confianza en sus propias fuerzas, cultivar confianza en sí mismo, en las fuerzas positivas con la que cuentan. Como nosotros vimos en el respeto, es parte fundamental para que yo respete al otro, pero después del respeto debe tener cada persona, cada estudiante, la confianza. La confianza de que puede realizar esa actividad, la confianza de que puede presentar cualquier proyecto, la confianza en que puede hablar con un profesor, con alguna autoridad y dar su punto de vista. La confianza es la guía para el riesgo, probar nuevos caminos y posibilidades, para ver alternativas en las circunstancias en que la mayoría no ve salida alguna, para usar la inteligencia y seguir adelante aunque no se tengan todas las respuestas. Entonces, como nosotros vemos, la experiencia nos va dando confianza, pero hay algunos estudiantes que por A o B motivo perdieron esta confianza. Entonces, ya tienen miedo de hablar, tienen miedo de ser líderes de los grupos, tienen miedo de ser el presidente del curso, tienen miedo de presentar algún trabajo. Entonces, la confianza es una guía en la cual nosotros no sabemos todo ni vamos a saber todo. Todo en la vida es un camino de obstáculo, pero esta confianza nos da a nosotros el valor, el vigor de nosotros decir, si tengo este obstáculo, yo voy a vencer este obstáculo. Si ahorita tengo que conectarme, tengo que realizar mis trabajos, todo es por vía del internet, yo en lugar de huir a ese nuevo reto, voy a tomar confianza y voy a prepararme, voy a realizar mis cosas de la mejor manera. Entonces, esta confianza debemos crear en nuestros estudiantes para que ellos rindan de la mejor manera. Y como les digo, a veces los niños tienen bastante, bastante confianza, pero con el pasar del tiempo ya nosotros somos testigos de eso. Cuando estamos ya en el colegio, ya no quieren participar, ya no quieren hacer. Y puede que una de esas cosas por las cuales ellos no participan, no hacen o no están interactuando, puede ser porque han perdido esta confianza. La confianza es la característica que hace que el ser se exprese en terrenos desconocidos. Cuando se confía en lo que se es, no se necesita justificaciones ni explicaciones para poder ser aceptado. Cuando surgen las diferencias de opinión, confiar en uno hace que las críticas se acepten y se las utilice para el crecimiento. Entonces, la confianza, como dice el circulito, yo confío así los demás tengan peros, así los demás tengan algunas cosas en contra de mí, yo voy a demostrarles a los demás y principalmente voy a demostrarme yo mismo que puedo realizar estos nuevos retos. Entonces, yo voy a, si es que nadie quiere exponer, si es que nadie quiere coger el primer tema, si es que nadie quiere realizar la actividad que está haciendo, yo me voy a encaminar en ese camino, en ese terreno que es nuevo para todos. Yo voy a ser el primero en arriesgarme a hacer esa actividad. ¿Por qué? Porque desde pequeños estamos trabajando en estos talleres que nosotros les vamos a decir que ahorita se van a equivocar todas las veces que sean necesarias para que cuando ya sean profesionales no tengan equivocaciones o cometan las mínimas equivocaciones. Entonces, la escuela es un terreno donde ellos se van a equivocar, van a realizar miles de errores, pero que nadie les va a estar juzgando. Si no es un proceso, es un camino en el cual ellos van a experimentar y van a confiar en ellos y sobre todo trabajar con el respeto. Si es que alguien se equivocó, si es que alguien le fue mal, no le vamos a hacer burla, no le vamos a hacer bullying, no le vamos a hacer ningún meme, si no le vamos a apoyar, le vamos a felicitar por arriesgarse y de esa experiencia ya va a sacar bastantes conclusiones. Entonces, la confianza ha sido uno de los principales parámetros para trabajar con esto que es el autoestima. Asumir responsabilidad de su vida. Asumir responsabilidad por su vida, sus actos y las consecuencias que estos pueden generar. Nosotros les tenemos que decir a los papitos, tenemos que hablar con los estudiantes, que deben asumir sus consecuencias. Entonces, así como se pueden equivocar en una tarea, se pueden equivocar en una exposición, si es que ellos no realizan los trabajos, si es que cometieron alguna falta, ellos se deben hacer cargo de esas consecuencias, de esos actos que realizaron para ir aprendiendo. Porque es cuando realizan algo que está mal y no tienen la sanción, ellos no han aprendido nada. Lo único que saben es que si es que hacen algo malo, no pasó o no va a pasar nada. No buscar culpables, sino soluciones. Entonces, nosotros ahorita podemos ver que hay un montón de fallos, que a veces la tecnología nos juega algunas pasadas que se salen de nuestro control. Y si es que nosotros buscamos culpables y no buscamos soluciones, nos vamos a enfermar nosotros mismos. Necesitamos ser personas proactivas, personas que traten de dar más soluciones que problemas. Y eso es lo que busca la educación. Personas que sepan solucionar los problemas, que sepan ser personas críticas, no criticones, que es muy diferente. Convertir los problemas en un cómo y en vez de compadecerse por no lograr lo que quieran. Entonces, si es que yo tengo un problema, la pregunta debe ser cómo. ¿Cómo yo puedo ayudar a resolver? ¿Cómo yo puedo solucionar? Entonces, ahí vamos a ver el verdadero crecimiento personal de nuestros estudiantes. Tomar como regalo el poder influir en su destino y trabajar en ello. Recordar que nosotros, si realizamos las actividades, si nos ponemos en constante trabajo, si estamos realizando las cosas bien, vamos a tomar el poder sobre nuestro camino, sobre nuestro destino. Hay cosas que nosotros se nos salen de nuestra mano, como si es que llueve, si es que hace sol, si es que pasó algún fenómeno natural, si es que se va la luz, si es que se fue el internet. En eso ya no depende de nosotros, pero sí va a influir cómo nosotros tomamos las decisiones adecuadas para poder realizar los trabajos. No dejar las cosas al azar, promover los resultados deseados y aceptar de la mejor forma posible lo que sucede. Entonces, una cosa que les tenemos que decir a nuestros estudiantes es que no vamos a dejar las cosas al azar. A veces, entonces, si me tocó, me tocó, si no me tocó, bueno. Y a veces nos volvemos pesimistas, otros optimistas, de que ojalá el profe no califique, ojalá se le vaya la luz para no tener, ojalá tenga alguna reunión para no tener clases, ojalá no me vea esa falla para que me ponga 10. Entonces, no te dejan las cosas al azar. Ojalá que la prueba sea facilita, porque yo solo estudié a poquito. Entonces, si es que ellos se preparan, si es que ellos hacen sus deberes bien, si es que todo se realiza de la mejor manera, esta cosa de dejar las cosas al azar, básicamente va a estar en nuestros estudiantes. Porque si es que realizan las cosas bien, están comprometidos, han estado preguntando, estudian para la prueba, realizan su exposición, no están dejando nada al azar, salvo que pase algo que se les vaya de sus manos. Y si es que esto pasa, saber que también pueden haber soluciones, pueden exponer luego, pueden realizar las actividades. desde después. Déjeme ver, alguien está prendido el micrófono, por favor. Espérenme un ratito. El problema. El problema. profe tiene desactivado su micrófono está desactivado su micrófono profesor ya muchas gracias disculpe ahí si me escucha fuerte y claro profe ya muchas gracias entonces vivir de manera coherente es sumamente importante como nosotros sabemos que es que nosotros hablamos damos las mejores clases damos los mejores los mejores consejos pero si no actuamos de esa manera no se va a realizar porque nosotros le podemos decir sabe que haga ejercicio coma saludablemente pero nosotros somos los primeros en no realizar ejercicio en estar con una salchipapa con un hot dog entonces hay nuestros estudiantes como que van a ver esa incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos entonces nosotros tenemos que ser los referentes en hacer ese cambio si nosotros decimos es malo copiar y a la primera que podemos copiamos no respetamos a los demás insultamos entonces nuestros estudiantes van a ver eso entonces es muy importante que los más pequeños vayan creciendo con este buen ejemplo y más que nada más que hablar hacer las cosas bien porque ahí ellos van a a ver ese ejemplo que nosotros les estamos dando que sus actos hablen por ustedes si es que nosotros decimos tienes que presentar la tarea bien hecha tienes que ser respetuoso tienes que hasta cierta hora no más hay que hacer estas actividades pero nosotros a la primera que un estudiante hizo mal las cosas le hacemos quedar mal le estamos hablando en todos lados entonces ahí ellos van a decir pero estamos hablando del respeto y el profe es el primero que dijo no con él no se lleven porque él es así asado entonces eso también tenemos que tomar muy en cuenta y eso sí se ha dado entonces son cosas que se están dando y tenemos que cambiar entonces hacer sentir y decir con coherencia todo lo que nosotros estamos reflejando y queremos que nuestros estudiantes vayan aprendiendo el niño refleja lo que vive entonces como nosotros vimos en en anteriores capacitaciones si un niño ve amor si un niño crece entre el conocimiento si un niño está en en un lugar donde le respetan donde le valoran donde le enseñan entonces él va a ser el reflejo de eso pero si es que el niño vive donde le insultan donde no le importan si es que hizo no hizo el deber si es que no le califican si no tiene una retroalimentación si es que le ignoran entonces él va a ser el reflejo de esas actividades demostrar amor amar la vida y demostrarlo en cada acto entonces lo importante de esto básicamente es respetarme querer a los demás y cada acto que hagamos realizarlo con amor no necesariamente el amor que vemos en las telenovelas que dura cinco minutos sino un amor eterno un amor con la naturaleza un amor conmigo un amor con los demás mostrar afecto decir te quiero halagar y tocar físicamente son comportamientos naturales disfrutar de sí mismo y de una relación con las personas recordar que el ser humano es un ser social por naturaleza nosotros por eso estamos ahorita pasando momentos muy muy críticos muy que nosotros entramos en un proceso de estrés ¿por qué? porque a veces no podemos ir a visitar a nuestros familiares nosotros teníamos reuniones o siempre jugábamos fútbol con nuestros amigos salíamos al parque salíamos a la piscina pero ahorita eso ya no podemos realizar pero con las personas que estamos al lado en lugar de estar enfadados en lugar de decirles ¿sabes qué? papi no has hecho el deber no me ayudaste causamos conflicto mejor decir un te quiero comportarme de la mejor manera realizar las actividades los juegos la diferentes diferentes desempeños académicos en familia observar los límites ya que para expresarse no hay que invadir ni anular a nadie entonces todos podemos ser amigos sin que nadie le sea mejor amigo que el otro todos nos podemos llevar en las diferentes en los diferentes entornos que nos estemos pero sin anular a nadie entonces no es que yo me llevo solo con ella no es que yo hago siempre el grupo solo los dos hacen el grupo los demás no porque también aquí estábamos hablando de lo que es la exclusión entonces si es que todos los del todos los del aula se llevan entonces todos pueden realizar el grupo no necesariamente los dos o tres que están haciendo la expresividad debe ser consciente y natural no inconsciente ni prefabricada entonces no causar no causar daños no causar rumores sino que venga de forma natural es muy importante usar la inteligencia nosotros somos seres los seres más inteligentes del planeta y por eso tenemos que manejarlo de la mejor manera para hacer el bien no para dañar la vida es una oportunidad lo bastante especial como para dejarla en manos de la suerte como vimos y es que nosotros dejamos en manos de la suerte puede que como dice aquí mismo no tengamos la misma suerte todas las veces entonces la inteligencia nos hace realizar las cosas para que estas actividades vayan según lo planificado tenemos que planificar las cosas que vayamos a hacer realizar con esfuerzo realizar y ser muy precavidos para que todo vaya saliendo como nosotros queramos no siempre va a salir porque como ya dijimos no podemos manejar todas las aristas de los de los diferentes problemas o de los diferentes obstáculos pero lo que esté en nuestras manos vamos a hacerlo con inteligencia vamos a utilizar el tiempo necesario el esfuerzo necesario para tener nuestros resultados deseados de esta visión se derriba respeto por la razón el conocimiento y la certeza si es que nosotros realizamos las cosas bien por lo general vamos a tener la razón y esto nos va a dar incrementar el conocimiento y a su vez la certeza para ir cumpliendo las metas adecuadas no jugar consigo y valorar el tiempo como recurso no renovable entonces es muy importante la inteligencia para realizar y ser muy efectivos eficaces no tomar para realizar diferentes actividades que si es que se le hacen organizadamente puede puede durar una media hora 40 minutos pero si nosotros no somos inteligentes en planificar nuestras actividades puede durar todo un día y puede que esa actividad esté mal hecha entonces debemos confiando en lograr sus objetivos al menor costo ya les vuelvo a compartir algo pasando sí gracias entonces sí ya está entonces como les estaba diciendo esto de ser compulsivo hay niños que desde muy pequeños quieren realizar todo de la mejor manera quieren ser los primeros quieren actuar siempre quieren y son muy impulsivos y todo lo toman si es que sacan nueve tienen que sacar diez si es que expusieron mal tienen esos parámetros también no estamos actuando con inteligencia entonces ahí también tenemos que ver que algo está pasando algo está tenemos que conversar con el estudiante con el representante porque este lado tampoco es saludable porque porque el estudiante sábados y domingos no sale de su casa no se relaciona entonces tampoco irnos al otro extremo la armonía la armonía es vital para nuestros estudiantes entonces cuando existen los demás lo que favorece las relaciones sanas y plenas medidas por la honestidad la ausencia de conflicto y la aceptación de las diferencias individuales entonces aquí nosotros actuamos como se manifiesta que necesitamos vivir en un entorno de paz en un entorno libre de violencia y donde nosotros vamos a ser honestos con nosotros y con los demás y así va a haber ausencia de conflicto entonces eso es muy importante por ser la paz interna la máxima conquista de la autoestima entonces si es que nosotros tenemos una paz interna podemos decir que nuestra autoestima está en su nivel está en su tope y sea realizada pero esta paz interna como se dijo no es que llega al tope y ya no vamos a hacer nada entonces va siempre tiene que realizar las diferentes acciones para que esto esté en su paz y como nosotros sabemos es muy difícil mantenernos en una paz interna porque la vida es un conjunto de problemas pequeños problemas grandes pero que tenemos que irlos solucionando haga lo posible por armonizar y aminorar cualquier indicador de conflicto entonces lo que nosotros sí podemos hacer es bajar el grado de los conflictos el grado de los problemas siempre teniendo en cuenta las bases esta armonía interior ahuyenta la ansiedad y hace tolerable la soledad vista a partir de un estado armónico de vida como un espacio de crecimiento interior encuentro con uno mismo y regocijo entonces aquí nosotros también podemos enseñarles a nuestros estudiantes diferentes técnicas como de respiración de relajación enseñarles escuchar música relajante en los cuales ellos en este estado que nos encontramos que a veces solo está papá mamá hijo en el cual ellos pueden estar en su cuarto escuchar música cerrar sus ojitos conocerse y estar bien con ellos mismos entonces nosotros tenemos esta oportunidad para trabajar en esto porque les va a bajar su ansiedad y como vimos la ansiedad no es buena para tomar decisiones para que nos entre el conocimiento y para estar en nuestro cerebro al 100% para realizar cualquier actividad académica tener un rumbo un propósito y objetivos entonces es muy importante que nuestros estudiantes tengan un rumbo un propósito y los objetivos a corto mediano y largo plazo entonces esta va a ser la guía que ellos van teniendo que van a saber qué es lo que va a pasar en este periodo qué es lo que va a pasar el otro año para qué están estudiando de qué les va a servir aprender ese conocimiento y ya van a saber hacia dónde queremos llegar porque a veces nosotros sólo les damos materia les decimos hace ese deber y para qué hacemos tú hace ese deber y punto expongo pero y para qué expongo tú sólo expongo vas a tener tu nota y si es que no expones tiene cero entonces no le estamos dando un objetivo no le estamos diciendo para qué le va a servir y el estudiante no sabe para qué está realizando las diferentes actividades pero si nosotros le decimos que esto le va a servir para su vida que es un aprendizaje que se debe tener qué es lo que quiere ser de grande qué conocimientos le van a servir o van a ser más útiles o va a tener mayor influencia en su vida profesional entonces él va a ver de diferente manera porque ya sabe hacia dónde queremos ir y él es el principal medio y el principal protagonista de la educación la autonomía es importante que ya nuestros estudiantes al menos en la educación virtual tienen gran autonomía ya no está el profesor dictándole ya no está el profesor con toda la hora de 40 minutos teníamos dos horas 80 minutos entonces es muy importante esto ya que nosotros le damos una guía le damos todas las herramientas para que ellos puedan pensar decidir y actuar y en los horarios correspondientes con los tiempos medios para que ellos vayan realizando su trabajo autónomo entonces esta autonomía es la que ahorita la gracia es que le sabemos manejar bien a esta educación van a lograr una gran autonomía como nosotros ya podemos vivenciar que se tiene en la universidad entonces ya no está atrás el profesor que si es que le llegaría el deber si es que le tocó hacer si es que pobrecito le ha pasado esto entonces ya va a tener más dominio va a ser más libre va a tener que ver su horario qué actividades tiene que hacer y se va a desempeñar por sí solo académicamente entonces eso le tenemos que decir a los papitos que ahorita nos va a costar a todos como nos está costando pero una de las principales ventajas es que nuestros estudiantes van a ganar autonomía van a saber cómo administrar su tiempo entonces eso es sumamente importante y eso les va a valer para su vida respetar la verdad en esto también tenemos que ser muy claros y venía de antemano con lo que ya vimos que era lo de actuar como pensamos enfrentarla con sus consecuencias entonces si es que algo pasó nosotros sabemos que toda acción tiene su consecuencia los hechos son los hechos negarlo es un acto irresponsable que nos quita control sobre nuestras vidas en esta parte lo que más se puede es hablar con los papás ¿por qué? porque algunos papitos a veces mienten para que no sus hijos no tengan el castigo que se les califique o que puedan presentar algunas actividades y lo único que están ganando los papitos es hacerles ver a sus hijos que si es que yo miento me puedo salir con la mía si es que yo miento no me van a castigar entonces eso en lugar de ser un aprendizaje significativo bueno para el estudiante va a ser un mensaje para el estudiante que puede mentir que el papito va a mentir por él y que no va a pasar nada entonces eso tenemos que hablar muy claro y darle estos puntos de vista a los papitos para que entiendan que lo único que nosotros queremos es que sus hijos sean mejores y que esta sociedad en base a la educación consiga mejores resultados cuando se va de la verdad comienza uno a creer a crecerse sus propias mentiras entonces usted sabe que la mentira es como una madeja de lana si ya mintió una vez para que esa mentira siga para que esa mentira continúe y para que los demás me sigan creyendo yo tengo que seguir mintiendo y a veces ya no sabemos ni que es verdad ni que es mentira porque he mentido tanto los demás también me creen y yo ya no sé ni que es verdad ni que es mentira o donde era la parte verdad o que quería mentir porque se hizo tan grande esa mentira que tuve que hacer más mentiras no le temas tanto a la verdad como para negarte a conocerla es mejor tener un minuto o algún tiempo reprochándome algo que hice mal que no conocer la verdad es preferible conocerla saber en qué suelo estamos pisando qué es lo que ha pasado para de esta manera mejorar pero si es que nosotros estamos engañados o nosotros como docentes por no tener problema con un papito les ponemos diez a todos también les estamos engañando a nuestros papitos pensando que el hijo sabe todo que no tiene tiene y necesita mejoramiento académico en esa parte también tenemos que ser más justos tenemos que ser más realistas porque si hay algunos estudiantes que merecen un poquito más de ser reales porque han estado cursando o tienen bastantes dificultades para los niveles académicos en los cuales ellos se encuentran reconocer y utilizar sus dones reconocer si es que soy creativo si es que soy persistente es que es que me caen bien algunas actividades para de esto yo realizar mis actividades entonces esto es muy importante eso venía acompañado de conocerme a mí mismo entonces reconocer cuáles son mis habilidades cuáles son mis dones para ponerlas en práctica y cuando yo pongo en práctica todo lo que yo puedo realizar voy a tener significativos avances voy a realizar diferentes actividades y también tomar en cuenta cuáles son mis debilidades para ir progresivamente poniéndolas en práctica y ganando en confianza que es lo que nosotros necesitamos perseverar perseverar es permanecer constante a un propósito idea o tarea entonces nosotros sabemos que casi nada nos sale a la primera siempre tenemos esperar mucho las grandes empresas los grandes proyectos se realizan después de tener bastantes propiezas y eso tienen que saber nuestros estudiantes por eso que aquí se van a equivocar bastantes veces van a pensar que esto es frustrante que nosotros les estamos poniendo barreras pero si nosotros les decimos les presentamos ejemplos ahorita que ellos manipulan bastante el internet pueden observar que las mejores cosas se realizan después de varios intentos entonces no ningún edificio ninguna construcción se realiza de la noche a la mañana es por obra del esfuerzo y del tiempo entonces los trabajos igual marcados porque de eso se van a acordar de eso se van a ir tomando más proceso para para ir adquiriendo el conocimiento ser flexible aceptar las cosas como son y no como se les hubiese gustado que fuera entonces hay personas que se se enfrascan en que no si es que yo hubiese sacado 10 y me hubiese pasado el año es que el profe por una milésima me dejó es que no yo si pasaba el año es que el profe mandó muy tarde el deber y yo ya no pude hacer entonces hay un montón de excusas que nosotros más vemos la excusa que lo que en realidad está pasando entonces tenemos que ser flexibles en eso ser muy realistas y tomar en cuenta qué es lo que pasó o por qué no pasó la flexibilidad implica abrirse a lo nuevo también entonces es que antes nosotros estábamos en la presencialidad ahora nosotros ya estamos ahorita en la virtualidad estamos con la por los diferentes aparatos tecnológicos estamos trabajando de otra manera estamos adaptar ya sabemos que la persona animal que no se adapta lastimosamente no evoluciona y el que más evoluciona son los que siguen creciendo y se van manteniendo por ley natural entonces eso es muy importante todas estas son manifestaciones de inteligencia conciencia y respeto por el bienestar ser flexible también muestra inteligencia las fases de la entonces aquí ya vamos viendo cuáles son las cuatro caras de la autoestima entonces nosotros anteriormente vimos qué es lo que nos va a hacer fuertes qué es lo que nos va a mantener cuáles son las bases de la autoestima y ahorita les voy a presentar cuáles son estas fases que los que los pensadores que los educadores y las diferentes teorías han marcado cuáles son las fases de la autoestima es un recurso psicológico que permite que las personas se orienten hacia el bienestar y no hacia la autodestrucción sin embargo de manera automática y poco consciente acostumbrados a desarrollar comportamientos que afectan y reducen de manera significativa nuestra calidad de vida es lo que nosotros calidad de vida porque porque no van a tener conflictos van a desarrollarse tanto personal como académicamente y a continuación vamos a ver no se escucha jose tienes apagada tu cámara y tu micrófono ahí si ya se me activo ya si ya tu cámara aún sigue apagada ahí si me pueden observar ahí ahí está me confirma por favor no ahí ahí jose ahí está bien ya mil disculpas parece que está un poquito mal entonces ya ya si las diapositivas aún no podemos mal del internet podemos ver ahí me confirma porque yo ya le tengo en compartir no no jose no se pueden visualizar las diapositivas otra vez se quedó trabado parece que tiene problemas de conexión jose me escuchan porque estoy mal del internet si ahí estoy bien ahí se te escucha por favor ahí está mi disculpa lo que estábamos hablando anterior ya ya muchas gracias entonces como vemos hay cosas que se nos salen de las tenemos que actuar de la mejor manera como les decía esta diapositiva es muy interesante porque nosotros vamos a ver de este párrafo bastantes cosas podemos mejorar no se le ve ni se le ni comparte pantalla otra vez se me salió ahí ahí te escuchamos jose pero no podemos ver tus diapositivas y tampoco podemos verte a ti me confirmas por favor a ver si es que se me escucha si escucharte si se te escucha pero no podemos ver la gente voy a poner desde aquí para para ver si es que se me se me acaba la presentación ya no hay problema ahí pueden ver la presentación no no se puede ver jose ya es ya por terminar no se que esta pasando con el internet porque me esta no me deja compartir espero que ya mejore y mil disculpas entonces lo que nosotros estamos apreciando en esta presentación es que envidiar criticar maltratar celar quejarse negarse y aceptar las cosas como son evitar los cambios necesarios trabajar compulsivamente fumar o beber exceso y actuar con apatía entre y dicen dicen no se le escucha no se me escucha aló ahí ya se te escucha jose ahí se ya nos falta poquito entonces básicamente envidiar criticar maltratar celar quejarse negarse a aceptar las cosas como son evitar los cambios necesarios trabajar compulsivamente fumar o beber en exceso y actuar tímidamente o con apatía entre otras conductas frecuentes revelan desamor por uno mismo pérdida del equilibrio de la mente y del cuerpo y por consiguiente la urgente necesidad de restablecer la autoestima que es la pieza clave para todo tipo de relación en nuestras vidas tanto paternal amorosa de trabajo o simplemente social si nosotros trabajamos básicamente en este párrafo vamos a mejorar lo que es nuestra autoestima vamos a trabajar en la forma de que nuestros estudiantes rindan cumplan se quieran y no presenten problemas en la parte educativa igual como personas si es que mejoramos en esta parte vamos a ver como todo nos mejora y nuestra calidad de vida va a ver y ser fructífera entonces las cuatro caras de la autoestima les presento es la espiritualidad la parte mental la parte física y la parte social que filósofos como Herb presenta la perspectiva espiritual la autonomía la hace como la parte mental la conexión la relaciona con la parte social y José se volvió a caer la conexión no podemos escucharte parece que José tuvo inconvenientes con la conexión vamos a a esperarle un minutito para ver para que por favor pueda volver a ingresar a la sala me acaba de informar José que tuvo un problema se fue la luz en su casa entonces por esto no puede conectarse nuevamente faltaban dos diapositivas para que termine su presentación creo que la la capacitación estuvo completa únicamente faltaron algunos refuerzos pero si ustedes desean nosotros subimos diariamente resúmenes a nuestro facebook a nuestra página de facebook aquí podrán encontrar las dos diapositivas que faltaron en esta capacitación en forma de texto para que ustedes no se queden con las dudas de que faltó son problemas que se nos salen de las manos no podemos jugar ni tampoco predecir lo que nos va a pasar les pedimos mil disculpas a nombre de jose no puede conectarse ahorita pero les esperamos el día de mañana mañana tenemos la capacitación con cristian castillo vamos a aprender a hacer a crear páginas web así es que no pueden perderse esta capacitación les esperamos a partir de las seis de la tarde y les invitamos a que visiten nuestro canal oficial de youtube y se suscriban aquí podrán encontrar los vídeos de todas las capacitaciones tanto de esta semana como de las semanas pasadas tanto de jose cristian y maría fernanda aquí pueden encontrar muchísima información acerca de nuestras formaciones tenemos formaciones abiertas al momento en docente digital 1 2 y 3 también tenemos la formación de neuroeducación y la de drogodependencia y adicciones pueden volver pueden visitar nuestra página de facebook aquí encontrarán muchísima información sobre las formaciones los links de inscripción y también los links de pago no se olviden que aún pueden acceder a la certificación académica por 40 horas del webinar de jose pueden hacerlo a través de nuestra página de facebook aquí lo pueden realizar mediante el pago de la certificación aquí podrán encontrar los links para que lo realicen en forma digital les damos las gracias por acompañarnos en este discusa una pregunta antes de que termine los que hicimos el pago cuando nos van a hacer la entrega del certificado porque hoy era el último si el certificado apenas se verifica el pago ocho días ocho días máximo le llega su correo electrónico que tiene registrado con nosotros ahí le llega su su certificación y también las diapositivas que son el respaldo de la capacitación de jose ya muchísimas gracias no se preocupe como les decía les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes por su presencia por estar diariamente buscando nuevas formas de capacitarse y aunque no esté jose vamos a tomarnos la foto la última foto de este webinar les invito a prender sus cámaras voy a tomarles la foto oficial muy bien prendamos todos la cámara ahí está uno dos y tres listo muchísimas gracias que tengan todos una muy buena noche y no se olviden mañana la capacitación con cristian castillo a partir de las seis de la tarde que descansen nos vemos el día de mañana gracias hasta luego hasta luego gracias gracias feliz noche gracias muy amables gracias gracias muchísimas gracias cada uno gracias 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 Gracias.